¡Oh! El universo, ese gran desconocido, como pequeños seres vivos desde la galaxia nos vemos. Este año 2017 en el canal, llega el viaje intergaláctico más grande de la historia. Vamos a visitar planetas, a aprender mucho sobre astronomía y sobre todo misterios, y anécdotas del espacio. Desde Kepler 22 hasta Próxima Centauri, Próxima B, Alpha Centauri, entre otros muchos planetas a lo largo del universo, iremos hablando de ellos a lo largo de los días. Las lunas de Saturno o las lunas de Júpiter, que son bastantes, de hecho. Trataremos mucho ese tema de lunas desconocidas. También hablaremos de ciencia ficción espacial. De cine e incluso de cosas como los videojuegos, que eso ya es común en este canal. Pero tratar videojuegos basados en el espacio será impresionante. Un año más volvemos a ponernos en la piel de la Federación Galáctica como en 2011. Sí, ¿os recordáis aquel año que yo era la Federación Galáctica? Pues seis años después vuelve este 2017 a hacer historia. Volvemos a surcar los cielos. Volvemos a salir de nuestro planeta azul y viajar a planetas tan épicos, planetas tan desconocidos. E incluso satélites como la Luna, Phobos, Deimos, Io de Júpiter, entre otros como Titán de Saturno, Europa de Júpiter. Hay bastantes estrellas que aún desconocemos y que los humanos aún estamos a años luz de saber que si hay seres habitables o si estamos solos en el espacio. Cosa que yo mismo dudo, pero quién sabe si esta reflexión del espacio. Es impresionante que cada galaxia o incluso cada sistema solar tiene como mínimo siete planetas y cada galaxia tiene más alrededor de 27 millones de planetas, es muy poco probable que sólo seamos nosotros quienes habitamos este universo enorme y grandioso. También os quiero decir a todos que nuestra estrella más próxima es Proxima Centauri, 4,22 años luz, uno de los primeros exoplanetas que está más cerca de nuestro sistema solar, atravesando la nube de Oort, a un año luz de nuestro Sol, que también nuestro Sol tampoco está nada cerca de nosotros mismos. Nuestra Tierra está a 149 millones de kilómetros. E incluso nuestra Luna, que parece tan cerquita de nosotros todas las noches o tardes, incluso en días de luna menguante o luna creciente. E incluso cuando hay luna de tamaños como nueva o llena, está a una distancia considerable de entre 357.000 a 384.400 kilómetros. Una auténtica barbaridad. Que si poniéramos a todos los planetas en línea recta de nuestro sistema solar, caberían exactamente en línea recta uno tras otro. Desde Mercurio hasta Venus, Saturno, Plutón, Marte y nuestra propia Tierra. Es increíble la distancia que hay entre unos y otros. Pero cada día el sistema espacial avanza más. Avanza más para recorrer ese increíble universo. Aunque es una ironía que conozcamos más el espacio que nuestro propio océano. Pero aún así, aún así no se pierden las esperanzas de encontrar criaturas extrañas en nuestro propio planeta. Como encontrar algo de vida en otros planetas. Eso es la misión espacial. Y este año hablaremos mucho de lo que nos incumbe a de estrellas lejanas. E incluso en los gameplays de este año hablaremos mucho sobre temas de galácticos. Mucho de temas de agujeros negros. O temas de el sol central de nuestra propia galaxia. Galaxias vecinas como Andrómeda. Galaxias enormes que pues igual también albergan vida. No solo puede ser la nuestra que seamos nosotros. Y si otra galaxia es un espacio temporal diferente, entre otras muchas cosas que el universo oculta. ¿Qué hay al final del universo? Si el universo se expande, entre otras muchas cosas. Este año 2017 es el año galáctico. El año que tocaremos las estrellas. No sé si en Youtube. No sé si en la vida real tocaremos las estrellas los humanos. Pero se sabe que en 2024 unos aeroespaciales, una federación galáctica, está creando un cohete para colonizar Marte. Que en 2024 será enviado y ahí empezarán las operaciones marcianas. Llamado Space X. Se hace por un proyecto de un multimillonario que quiere por fin salir de este planeta y dar la oportunidad de que otro planeta tan parecido al nuestro como Marte contenga vida. Ya que tiene un montón de ríos de agua congelada. Y el agua, como sabemos, es la principal causa de la vida en nuestro planeta. Así que imaginaos si en Marte pudieran existir seres vivos como la Tierra. De hecho, Marte está en la zona habitable de nuestro sistema solar, junto con nosotros. Está justo en el límite de la zona habitable. No sé, pero resumiendo. El planeta, Tierra y el universo en general tiene muchos misterios aún por resolver. Y nosotros mismos estamos dispuestos a resolverlos. O quizás, pues, a dar las noticias de lo que descubren grandes investigadores a lo largo del mundo. Este año 2017, preparaos porque Mechastix Genesis es el génesis del espacio. El inicio de una gran era. De una era del cosmos. Una era que simplemente, pues nosotros somos protagonistas de este increíble espacio. Muchos misterios. Muchos y muchísimas anécdotas a lo largo de la historia. El Área 51, entre otras muchas cosas. OVNIs, seres extraterrestres, entre otras. Preparaos y agarraos bien a la silla porque este año comienza la verdadera historia. Mechastix Genesis 2017. ¡Suscríbete al canal!